Hola gente, aquí estamos en un nuevo video donde ya cabella esto o si, la gente antes de ir a Sonic Frontiers ya otra parte que ya no se que parte es este baile este baile de mi Sonic este baile que bonito me apito como estamos estamos comenzando asi que todo esto es en tierras de cultivo eh si al parecer nadaban en la abundancia pero ahora si pero yo ya he visto este tipo de vegetación en áreas dañadas por el Dr. Eggman algo arruinó estas tierras y aún no se han recuperado ah bueno, bueno debemos que asegurarnos de que puedan recuperarse si que ok no se cuantas esmeraldas ya tenemos listo listo, solo nos faltan dos esmeraldas y la última esmeralda la tiene el titán y ya que consiguió la otra esmeralda asi que vamos a ir a otra fase mas de ser despacio donde me puedo ir a otra fase mas de ser despacio vamos a ver acá ahora me falta uno hacer el rango este acá vamos a ver cuanto falta yo lo he hecho también también bueno no se que mas no se que mas podria hacer tengo una idea que tengo una idea que hay aquí hice aviso voy a ir por el aviso de paso que voy por esta cosa de paso también listo tambien de paso por eso creo que si eso queda por allá lo mas cuando vamos a hacer otra cosa ahhh dimeme que te dan eso esa cosa bueno esta es la opción de que te hagan daño o no se van a esos corazones quince cuantos corazones me han dado que bondadosos que bondadosos asi gente vamos a seguir ya con este jodisimo Sonic Frontiers para tratar de acabar ya y pasar nuestro primer mundo creo que aun nos falta varios mundos ya que en total creo que son 6 mundos en total si en total creo que son 6 mundos y aun nos falta un monton para acabar los otros mundos asi que si aun falta muchisimo muchisimo para acabar el Sonic Frontiers aun falta muchisimo mas partes asi que no tengo nada mas que decir solo digo que falta bastante falta bastante aun para acabar esta gran segunda jugada de donde vamos a ir? a ver donde vamos a ir donde esta? que ya no lo veo ya lo vi de paso me cae miren que sorpresa ah mira ah mira que mas que aqui estoy presurado le preguntan como lo hice voy a ir de paso cortando algunas partijitas ya que a veces es un poco dificil de modarse estas cosas procesen facilmente como por ejemplo en un video voy a cortar todas las partes ya que voy a finalizar lo rapido porque sera un poco dificil hacerlo hay que finalizarlo rapido repito no lo finalice ahora voy a ir por alla ah mira yo tambien quiero decir estas cosas ah mira cuantas corazones ya tenemos ya tenemos 84 donde esta esta? hay ta idea la llave esta donde? donde esta? donde esta? donde esta? donde me lo deje? osea ya ve ya es de noche ya es de noche ya cae ve algo mas ¿Dónde es? ¿Por qué llegué ya? Ah Si me está aquí, ¿dónde está? Ah, ya lo vi Está por aquí O que si está por El océano Ok, vamos a quitar la lista Ok, la voy a quitar Vamos a ir a otra parte para conseguir más llaves de células Necesitamos más llaves de células Necesitamos Por ahí acaba esto Ahora estamos en este enemigo Ok, vamos a conseguir más llaves de células Porque en este vídeo solo tenemos que conseguir más llaves Para abrir Y no lo hacemos bueno Si no lo hacemos en este vídeo Yo lo voy a hacer más tarde después de acabar este vídeo O sea, yo lo haré más tarde Si no lo hacemos en este vídeo Yo lo haré más tarde Eh, yo lo haré más tarde Y quiero más Porque además yo lo haré más tarde Ah, no, te va Yo lo haré más tarde Porque aquí lo haré más Yo lo haré un poco más tarde Si acabas Si en este vídeo no lo logramos Pues irá más tarde a lo ver Pero no necesitamos más llaves de células Voy a ver cuántas llaves de células necesitamos Y para ver cuántas llaves de células necesitamos Le dreamos un y va a ir donde está la esmeralda Y para de mí También vaya yo a ir donde está la esmeralda Muy rápido Muy rapidísimo Y me voy a ir donde está la esmeralda Porque yo sí sé donde está la esmeralda por aquí la más esta la esmeralda la esmeralda vamos a buscarla la esmeralda que esta por aquí la más delquísima por aquí la más esta yo me acuerdo que por aquí la más esta yo me acuerdo por aquí la más esta no, la esmeralda esta por aquí ahí esta estamos solo 3 3 llaves más y ya falta poquísimo necesitamos 3 llaves y ya acá 3 llaves y ya está entonces nos facilita 3 llaves vamos a seguir buscando no, esas cosas esas cosas no me dejan ahí justo hay cuando nos falta una más, una más, una más a ver esto para que nos va a servir por ahí obtien todos los bienes estrellas rojas ok, 4 voy a morir un ratito ahora voy a morir como me puedo morir pero no no, ya no, ya no está ya no está ya no está ya no está así que ya porque no puedo entrar contigo ya puedo quiero entrar para conseguir llaves pero no me deje entrar ya listo, ya nos dejaron entrar ya finalmente y ya lo emitimos esto facilísimo va a ser por eso lo empecemos al titán loco ya o no está más visible así porque el titán loco según es de tan es de Babel Studios ya sabía este green hill nos faltan dos nada más este nos falta dos este green hill que solo nos faltaba dos ya los tenemos ya 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 hemos, ya hemos, ya hemos tenido ya un blanco ese así que no me preocupo tanto ya tenemos un blanco ese ya tenemos un blanco ese aquí lo más así que no me preocupo tanto porque ya tenemos un blanco ese mejor ya hago un resumen ya resumiendo ya toda la serie mejor de una vez por todas ya hago un resumen resumiendome toda la serie otra vez me morí no, sigo vivo, sigo vivo gracias a dios ah, esa cosa me quiere matar bueno, esa cosa me quiere matar estos dos mandos me quieren matar gracias a dios que sigo vivo ok, lo sigamos aquí seguimos, seguimos, seguimos ya tenemos todos los ya dices lo tenemos todo lo tenemos todo me cargué el puente dios mío me lo cargué, en serio me cargué el puente, dios mío y nosotros hubiéramos tenido un nuevo eco pero bueno, ya está y sacamos y listo ya tenemos todo y vamos a abandonar este ceroespacio no, 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 no hizo la pared no me sale eso tan bien donde sale pero ya, fiemos cargamos que nos está yendo bastante bien nos está yendo bastante bien ya está 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 ok no la forma de sacarme de aquí lo estás haciendo muy bien no creo que no entendí cuando el café ya vamos a ver si vamos a ver si me estamos volando porque miren la velocidad que tengo hasta ahorita estamos en un nivel superior ya yo creo que estamos listos ya para enfrenarnos al titán quien diría que vamos a ver más rápido y eso y esa y es listo gente para ya sabía viota un término de que estuviéramos cayendo de ahí verdad vamos ya por la esmeralda vamos por la esmeralda vamos por la esmeralda y intentaremos después un poquito más vamos por la esmeralda vamos ya por la esmeralda que estoy con mucho ánimo entonces yo quiero ir por la esmeralda ya quiero ir yo yo siempre he querido tener todo el esmeralda y pasarme todo este nivel no no me caí yo está bien está bien, está bien, está bien lo veo listo, listo listo está bien vamos a ver nada lo veo creo normal no ok está fácil, está fácil, por favor que mis mandos no me fallen ahorita te lo suplico que mis mandos no me fallen ahorita ¡Ay! ¡No! 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 ¡Mandos! 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 ¡Ah! ¡Mis mandos! ¡Me estaban fallando mis mandos! ¡Listo! Ya no metemos nada. ¡Perfecto! ¡Listos ya! Eso lo metimos fácilmente. También lo metimos. ¡Listo! ¡Listo! ¡He realizado un millón setecientas cincuenta mil simulaciones! ¡No he encontrado la manera segura de sacarte del ciberespacio! ¡Inaceptable! ¡Sigue buscando! ¡Esta debería ser tu prioridad! ¡Pero! ¡Tu seguridad es mi prioridad! ¡Habla con Amy! ¡Ay, Amy! ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que dije? ¡A ver! ¡No! ¡Abandamos muy poquito! ¡Por aquí ya está! ¡Por aquí ya está! ¡Ah! ¡Listo! ¡No vayas muy lejos! ¡Igual deberíamos dejar que acabe esto ellas o no! ¡Tenemos que ayudarla hasta el final! ¡Aún no hemos encontrado a Tess! ¡Hemos perdido demasiado tiempo haciendo de niñera y dando buenas! ¡No! ¡No te preocupas! ¡No te preocupas! ¡Me estás diciendo que no quieres ayudar a alguien que te necesita! ¡No te preocupas! ¡No te preocupas! ¡Hola con Amy! ¿Dónde más estás Amy? ¿Por qué se me vaya escapando? No entiendo Se me va escapando ¿Cómo es que se va tan lejos tan rápido? No me entiendo Pero bueno Vamos a seguir buscando ¡Ay, me veo! ¡Ah! ¡Has ido muy lejos esta vez! ¡Vamos ya! ¡Vamos! 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 ¡Estamos buscando! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo? ¡Ha vuelto! ¡Ah! ¡Es demasiado peligroso! ¡Suscríbete! ¡Listo! Todos libres y contentos ¿Qué pasó? ¿La verdad? ¿Vale? Algo me dice que se murieron ¿Consiguieron reunirse? Justo antes del fin Ahora están juntos Intenta tranquilizarte Yo seguiré adelante Ok, vamos a seguir Pobre Amy De pena No, está triste Amy De pena Está triste Amy está triste ¿Eh? ¿Sigues pensando en los cocos? De nada he pensado en ello Sí Y Más No sé bien lo que he pasado Pero sí sé lo que vi Es un amor que trasciende el tiempo Creo en ese poder Cuando todo esto acabe Quiero compartir ese amor con el mundo Aunque eso Suponga que estemos separados No quiere Sé que lo harás, Genia Quiero que me lo cuentes todo Cuando vuelvas Está bien ¿Qué pasa Amy? Mira No estaba esta zona cejada antes Parece que ahora puedes explorarla Creo que puedes hacer rotar esas cosas Seguro que funcionan como los otros puzles Y me indican cómo llegar hasta el titán Inténtelo a ver A ver ¿Cómo se solucionará esto? Ok, vamos a ver Ok Yo aquí nomás voy a dejar el video de hoy Por el momento Ok Y en el próximo video Esto ya va a estar ya desbloqueado Porque me demoraría muchísimo En desbloquearlo Porque es muy difícil Así que En el próximo video Va a haber esto ya desbloqueado Y vamos solo Tenemos que ir para el titán Ok Yo solo digo esto Soy Suponga De verdad sí Me despido De ustedes Bye bye Chao 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 Chao